Muy bien amigos y amigas, aquí seguimos trabajando juntas y estamos haciendo un cintillo de unicornio, algo que está súper en tendencia. En la parte anterior yo les conté cómo se hacían las orejas, cómo se forraba el cintillo, cómo se preparaba todo, aquí quedó así, está listo, ¿ven? Y en esta parte del programa les voy a enseñar a hacer el cuernito, algo que es bastante dificultoso para algunas personas. La gente viene y me dice siempre enséñame, enséñame, porque esa es la parte donde como se traban o algo así. Secretos o tips que les puedo dar a la hora de fabricarlos. Es que el material que tienen que comprar para hacer los cuernitos o cachitos debe ser elástico, ¿ok? Entonces tenemos esto dorado que se llama lame, quien la hace con lame no le queda bien, la tiene que hacer con lame licrado, que es el que es amarillo por este lado, ¿ven? Está en todas partes, en Venezuela hay, en Colombia hay, en todas partes hay, en la Argentina también. Lo estira así, este es el que sirve para que de la forma. Eso no quiere decir que si usted tiene lame en su casa no lo puede hacer, solo que va a tener que tomar algunas precauciones, como coserlo como dos o tres veces con la máquina, porque el lame tiende a abrirse o a desarmarse, y rellenarlo con mucho más cuidado que si lo hiciera con esto. Usted va a fabricar un triangulito así como un bonete, esto que está viendo aquí, esta pieza, del tamaño que quiera hacer el cuernito. Después lo va a coser aquí al costado, ¿ves? Así como hice yo. Lo va a coser acá al costado, así, y lo va a voltear. Lo va a pasar para el otro lado, así. Cuando lo voltea, usted va a detallar que la última parte del cuernito no sale fácilmente por el tipo de tela que es. Entonces va a agarrar un alfiler, poquito de cuidado y paciencia, y va a empezar a sacar la punta del cuernito. Con cuidado le digo porque tiende a quitarse el color, el brillo. No tanto, o sea, hasta donde usted vea que usted pueda. Hasta ahí puede, ¿ves? Bueno. Entonces le queda así. Ahí ya está perfecto. Ahora va a agarrar un poquito de algodón, poquito, así. Esta cantidad lo va a colocar acá a lo máximo que usted pueda llegar con sus manos, y luego con un palito, si es una niña pequeña o una tijera, si es un adulto, va a empujar y ahí viene, funciona la parte elástica. Va a empujar hasta que la punta de la tijera llegue arriba, ¿ok? Así. De manera que la punta le quede totalmente rellena. Si la hace de otra manera, no le va a quedar rellena y después cuando haga el entochado le va a quedar rara. Entonces ahora va a empezar a empujar con la mano, no tenga miedo, lo máximo. O sea, póngale todo el relleno que usted considere que entre en el cuernito. Ahí. ¿Tiene que quedar gordito? Sí, tiene que quedar gordito. Listo. Y va a empujar y va a dejar esta parte aquí libre, sin relleno, porque esa es la parte que usted va a coser aquí alrededor para poder cerrarlo y darle esa forma redondita que tiene al final. Entonces, empujo el relleno, agarro la aguja, y con cualquier costura que ustedes sepan hacer, puede ser vasta, puede ser envolvente, la que usted sepa hacer, va a coserlo alrededor. Ya van a ver. Tengo hilo de nylon apta, hilo de tapicería, como le decimos en los diferentes lugares donde vivimos, donde nos están viendo. Ahí. Y ahora van a colocar el dedo aquí y van a cerrarlo con dos nudos. Ajá. Uno. Dos. Y queda así. ¿Ven? Listo. Eso sería. Muy bien. Una vez que lo tienen así, que ya está listo el cuernito, vamos a utilizar un hilo dorado para poder hacerle el entorchado de la forma definitiva que tiene nuestro cuernito. Si no tienen dorado, puede ser un beige de tapicería. Yo aquí en mi cajón tengo uno, vamos a buscarlo. Aquí está. Si no tienen este, no importa. Este, en color beige, sirve perfectamente, no hay ningún problema. Este se corta con facilidad, entonces nos va a convenir colocarlo doble. Le van a colocar 80 centímetros de hilo, 40 doble, o sea, así, para que no desperdicien. Así. Van a hacerle un nudo acá. Van a cortar esto que sobra. Listo. Y ahora van a ir a la parte de atrás del cachito donde tiene la costura. Y van a salir con la aguja. Como me están viendo acá. Miren bien. Van a poner la mano así. Y van a comenzar a hacer el diseño. Y una cosa que aprendí es que cada vez que pasen por la parte de atrás, que es la costura, ustedes van a agarrarla con la aguja. Puede que la primera vez no le salga bien. Bueno. Lo sueltan. Y lo vuelven a intentar. Ahí. Fíjense que yo siempre tengo la mano, no tapando, pero sí tratando de cuidar acá. Concentración. Ya llegué a la parte de arriba, pero creo que me da, me alcanza el hilo y me da el chance para hacer una vuelta más. De hecho, la estoy haciendo. Ahí. Y la última parte le van a hacer un remate. De esta manera. Ok. Y para terminar, terminar. Ok. Van a colocar la aguja que va a salir por acá arriba. Y listo. Ya tienen su cuernito de unicornio. ¿Ven? Está súper fácil. Ojalá lo hayan aprendido. Bueno. Con esto yo voy a hacer un corte chiquitico y en la próxima parte lo que todas estamos esperando. Como se hacen las flores. Ya volvemos. No, sí. No, sí. No. No. No, no. Ojalá. No. No. Gracias.